No les había dicho, pero hoy tenemos examen Hoy hay examen Y van a decir, profesor no nos avisó, no, no les avisé Así que hoy va a haber examen, y en que consiste ese examen? Va a consistir en lo siguiente, voy a tomar 10 preguntas ahorita 10 preguntas, escuchen el ejercicio, escuchen el ejercicio Voy a tomar 10 preguntas, se las voy a preguntar a Karen Y se las voy a preguntar a ustedes también, y quiero que sean bien honestos De las 10 preguntas, me van a decir Cuantas pasaron al final Y cada quien al final me va a poner el número Voy a poner aquí una especie como de De pool, como de encuesta, para que me digan si sacaron 10 Si sacaron 9, sacaron 8, 7, 6 o menos de 5 Ok, o menos de 5 Dice, por favor, pongo algo, por favor, menos de 5 Oh, menos de 5 Entonces, por favor, vamos a empezar la clase con Karen Yo sé que Karen va a contestar bien Pero quiero que sean honestos Porque esta es una auto evaluación Ok, yo no los puedo evaluar Si se mienten, se mienten ustedes mismos Entonces, si se sacan un cero Ni modo, ahí estamos Pero en unas semanas más adelante lo vamos a repetir ¿Estás lista Karen? Si, profe, es para cívica Es para las preguntas cívicas Si, si, si Vamos a hacer las preguntas cívicas Las 10 preguntas Vamos a hacer las 10 preguntas ¿Lista? Ah, es que profe, que a mí me interesa la N400 I'm sorry La 200, es la cívica ¿Te la sabes o no te la sabes? Es que, es que yo las cívicas casi no las he estudiado Como ya las pasé No importa Se hace más interesante Está más interesante así Vamos a participar No pasa nada, Karen Vamos a jugar así Tú nomás participas Si no te la sabes, pues ya no te la sabes Y ya no pasa nada Total, ya la pasaste Ok Se hace más interesante Si puedes, Karen Muy bien Vamos Y las voy a usar al azar, ok Primer pregunta Vamos, arrancamos con la primera What are two ways that Americans can participate in their democracy? What are two ways that Americans can participate in their democracy? Democratic Republic? Parecida, pareciera, ¿verdad? Pero dice What are two ways that Americans can participate in their democracy? Muy bien No te preocupes, Karen Estamos aquí, estamos aquí practicando Esto se va a hacer interesante Y la respuesta ¿You are special? Muy bien, tranquila Y le digo que ya no las estudié No te preocupes ¿Es vote O join a political party? Cualquiera de esas dos O run for office Que es la más común Vote Join a political party O run for office Ok Tranquila Va la primera Va la primera Ok Aquí se la voy a ir marcando a Karen La primera Se pone interesante o no ¿Les gusta así o no? Si no, ¿cómo nos vamos? Si no, si no evaluamos lo que tenemos No podemos mejorar, ok Por eso estamos haciendo este ejercicio Siguiente pregunta What is the name of the speaker of the house O representatives now? John Robert A ver What is the name of the speaker of the house? Mike Johnson Mike Johnson, exacto Mike Johnson es la respuesta correcta Lleven su conteo por favor Lleven su conteo por favor Ella dijo John Robert No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahí vamos, ahí vamos Estoy sacando al azar, ahí vamos Acuérdense Tienen que contestar seis Lleven su conteo Y así miren Una mano, una mano santa Ahí va Mira que suerte What are the two major political parties in the United States? Ahora sí Democracia y república Ándele, ahora sí What are the two major political parties in the United States? Dice que no tienen inglés Ni porque se las pongo enfrente Hombre, tampoco la entienden No hombre Si hasta se las estoy poniendo enfrente ¿Cómo que no la entienden el inglés? Si hasta se las estoy poniendo enfrente No le hagan Esa excusa no funciona Democratic and Republican Ahí está Democratic and Republican Muy bien, muy bien Ahí está Bien, palomita Lleven su conteo, eh Lleven su conteo Ahí vamos, ahí vamos Siguiente Uy, facilísima Name to National U.S. Holidays Memorial Day, por ese nombre Excelente respuesta Los voy a dar un tarjetazo Y eso que tiene gripa, eh Está contestando muy bien Bien contestado Puede ser cualquiera de las siguientes New Year's Day Martin Luther King Jr. President's Day Memorial Independence Day Labor Day Columbus Day Veterans Day Thanksgiving O Christmas Cualquiera de esas Lleven su conteo Vamos, dos, dos Karen, dos, dos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ok Who is the governor of your state now? Ay, ay, ay Gavin Newsom Ok, bien contestado Si se lo supo Who is the governor of your state now? Bien, bien, bien Cada persona va a contestar diferente, ok? Y, Karen Karen, aquí está Lo contestó muy bien Perfecto Ya vamos, cinco, Karen Tres, bien Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Estaba nerviosa, estaba nerviosa No, ya cuando pedimos que tengo que pasar la gente Tengo que poner pilas Se tuvo que poner pilas ¿A poco no les pasaba a ustedes que en la escuela de pronto llegaba el maestro y les decía Examen Y ni siquiera habías estudiado Te habías ido de fiesta el día anterior Y pues ni modo hacer el examen Vamos a ver lo siguiente Excelente respuesta Bien contestado Puede ser Bien, ya cuántos llevamos? Ya llevamos cuatro Cuatro, cuatro bien de seis Perfecto Ahí vamos, ahí vamos Siguiente Vamos a ver Who was president during World War I? Bob, Bob, Wilson Excelente, bien Fíjate para no haber estudiado y agarrarte desprevenida, Karen Muy bien Who was president during World War I? Y respuesta es correcta Woodrow, Wilson Muy bien Ahorita vamos a ver cómo van Se abran estos Se abran estos con sus calificaciones Vamos siete ya Tres más Vamos a ver Ándele Esta es la más difícil Dice What did the Emancipation Proclamation do? What did the Emancipation Proclamation do? Slavery Ah, parecida Es parecida Emancipación ¿Qué hizo la emancipación? What? Free the Slaves Free the Slaves Exactamente Free the Slaves Pero Pues se equivocó, ¿verdad? Ni modo O sea, la rectificó al después Pero bueno Ahí vamos Vamos a ver Estamos en el examen No puedo ser un maestro barco Porque si no van a decir Ay, si la pasó a ella La voy a tener que pasar a todos Pero no No, porque el oficial no me la va a pasar El oficial no se la va a pasar exactamente No Ya llevamos Dos, cuatro, seis, ocho Y lleva cinco buenas Con una más que me contestes bien Ya pasaste Karen Con una más Ay, ay, ay Ahí vamos What did Susan B. Anthony do? Ah, Fall for Civil Rights Movement Perfectamente bien Bueno, sí, correcto Fall for Civil Rights Movement Bien, está bien Es correcto What did Susan B. Anthony do? Y la respuesta puede ser Fall for Women's Rights O Fall for Civil Rights Bien contestado Bien La voy a decir Ahora sí que Como decimos en México De panzazo Sí Lo bueno Bueno, ojalá no me vayan a preguntar Porque si no Ahí va Falta una Falta una Falta una Vamos Dos, cuatro, seis, ocho Falta una Falta una Híjoles Karen Si nos hiciste sudar a todos Aquí la audiencia y a mí Uy Facilita What territory Did United States buy from France In 1803? De Luciana Que era un toy Bien contestado What territory Did United States buy from France In 1803? Y la respuesta es De Luciana Territory O Luisiana Muy bien, muy bien Pues que crees Que si pasaste Pasaste Porque tienes Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Casi de panzazo Ahora Háganos un favor todos Voy a poner aquí en la pantalla Que nos evaluemos Vamos a ver A ver A ver si se ve A ver si se ve allá arriba Allá arriba Está un pull Ya vieron Se puso como un este Allá arriba se puso como un cuadrito Para que pongan Que calificación se sacaron Pongan ahí Quien se sacó diez Quien se sacó nueve Quien se sacó ocho Quien se sacó siete Allá arriba Si lo alcanzan a ver Hay un pull que acabo de poner A ver si lo pueden ver también Y pongan ahí su calificación Andales exactamente Vamos a ver Como sacaron Eso, eso está bien Wow Pues bastante sacaron bien Aquí estoy viendo sus calificaciones Sacaron diez Treinta y seis por ciento Sacaron diez Quien sacó menos de Menos de seis El veinte por ciento Ok No están tan mal No están tan mal Perfecto A ver Pongan ahí su información Si sacaron diez Pongan el diez Si sacaron nueve Pongan el nueve Sacaron ocho Ocho Ahí pónganlo por favor Si sacaron cinco O menos Ahí pónganlo por favor también Ya casi se acaba La evaluación Unos Unos segundos más Muy bien Pues Karen Mientras se están evaluando Platícanos Que pasó en la primera ocasión Que por qué no pasaste Porque me preguntaron Las definiciones De weapon Y de Militar Para militar Fue la de weapon Que te preguntaron Ya me acordé Karen Si es cierto Si Y yo supe contestar Esa dos Y me dijo el oficial Pues hasta aquí llegamos Y te vamos a mandar una tarta Ya Para una entrevista Muy bien Bueno pues mire ya Supuestamente Él me dijo Que ya había pasado Lectura Escritura Y cívica Que nomás Estuviera la N-400 Que era la que me había faltado Ok Pues bueno Karen Ya yo te veo muy Bueno Ya yo sé que ya estás preparado En estos días Tienes las definiciones Y en lo que te puedo ayudar Cuenta conmigo Pues nomás Pasa que me haga el favorcito Ahí si puede Llamarte Cuando tenga las preguntas De la N-400 Porque ahí Quiero que me pregunte Bueno pues Si quieres te llamo Hoy va a haber clase De N-400 Si quieres Quédate al final Y te llamo de nuevo Karen Ah está bien Porque siempre ahí Quiero que me llame Y siempre me llama Pacífica Bueno ok Te llamo la N-400 Quédate unos 30 minutos más Y te empezamos la N-400 Si Ok Gracias profesor Andale pues Gracias Buen trabajo Ok bye Bye Miren viendo los resultados En más del 33% Sacaron 10 Nueves Bastantes Pero que no pasó Fueron muy poquitos Casi el 25% De la Toda la audiencia No pasó Entonces está muy bien Los felicito a todos La mayoría Quiere decir que el 75% De los alumnos O el 70-75% De los alumnos Pasaron Muy bien Felicidades a cada uno de ustedes ¿Les gustó el ejercicio o no? ¿Les gustó o no les gustó? A ver ¿Cómo ven? A ver platíquenme ¿Les gustó esa sorpresita Que les tenía o no? Perfecto Que bueno Ahí están Miren Ahí están los resultados Ya los pueden ver Ahí pueden Podemos analizarlo Más tarde Que no todos No todos se calificaron Perfecto Bueno Vamos a llamarle a la siguiente persona Y vamos a continuar con la clase Vamos a continuar con la clase Ya la gente de México Se está animando a participar Más que antes Les agradezco mucho El apoyo también ahí Gracias Carla Por animarte Carla ¿Tienes tu examen cuándo? El 9 de febrero Wow Ya la próxima semana Si El próximo viernes Ok Bueno Vamos a empezar A ver cómo te podemos ayudar Vamos a hacerte las preguntas cívicas Y pues bueno Vamos a ver si te podemos dar algunos tips Ok Gracias Vamos a continuar la clase Ahora le voy a meter a ella Voy a introducir también los audios Para que podamos hacer esto un poquito más dinámico Muy bien Primer pregunta Dice así ¿Quién es el juez de justicia de los Estados Unidos ahora? ¿John Roberts? Bien contestado Perfecto ¿Quién es el juez de justicia de los Estados Unidos ahora? Y la respuesta es correcta John Roberts Muy bien John Roberts Seguimos Siguiente pregunta Les puse la respuesta Bueno Se lo voy a cambiar Hoy no estoy dando una respuesta Les puse la respuesta Bueno Ahí va ¿Qué océano está en el juez de justicia de los Estados Unidos ahora? ¿Qué océano está en el juez de justicia de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en el juez de justicia de los Estados Unidos? Pacific Ocean Pacific Ocean, muy bien vamos a ver aquí, ya llevamos dos ay, creo que puse a Karen en una situación un poquito decimos, decimos, dicen los americanos la lanzamos abajo del autobús we push it under the bus o algo así dicen los americanos entonces, pero aguantó, aguantó Karen y sí, hizo buen trabajo siguiente pregunta bien, 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 bien perfecto, repito la pregunta y la respuesta fue correcta name one branch or part of the government congress legislative president executive the courts judicial muy bien, siguiente pregunta what is freedom of religion? you can practice any religion or not practice a religion perfecto what is freedom of religion? la respuesta es correcta you can practice any religion or not practice a religion alguien dijo que tenía su examen mañana, no vi el teléfono si me lo ponen otra vez o si lo mandan lo mandan a mi teléfono mejor sería mejor que me pongan mañana para ahorita llamarles también respuesta es correcta you can practice any religion or not practice a religion bien contestado si alguien tiene su examen mañana este, mandame un texto al teléfono que lo que pueden poner ahorita en mi teléfono para yo poderles llamar ya no pongan sus teléfonos por seguridad me quedé pensando eso el día de hoy para no ponerlos en riesgo y que de pronto los llamen o algo así ya no pongan ya no pongan sus teléfonos nada más llámenme directamente y yo les voy a llamar de mi teléfono sea más adecuado muy bien, seguimos gracias Luna ahí está mi teléfono siguiente pregunta dice así what did the declaration of independence do? declare our independence from great Britain excelente respuesta, bien repito la pregunta y la respuesta bien contestada what did the declaration of independence do? announced our independence from great Britain declared our independence from great Britain said that the United States is free from great Britain muy bien siguiente pregunta lo voy a poner a cantar ahora what is the rule of law? everyone must follow the law exacto bien contestado what is the rule of law? esta hay que cantarla acuérdense es como tipo rima como tipo rapeándola yo no soy bueno cantando pero bueno dice what is the rule of law? algo así como everyone must follow the law everyone must follow the law así pero el día de la entrevista no la canten por favor nada más es para que se la aprendan ni se me vayan a poner a rapear ni hacer pasos ahí enfrente de la gente porque no creo que les ayude mucho eso ok es nada más estrategia de aprendizaje what is the rule of law? la respuesta everyone must follow the law si eran buenos raperos en su tiempo no, no, no tampoco bailan ahí capaz que les da un torzón ahí enfrente de la gente y y no, no, no que pena mejor mejor nada más diganla normalita muy bien ah se está haciendo buen trabajo Carla ya vamos 7 de 10 siguiente pregunta we elect a president for how many years? ah 4 years 4 years perfecto me da risa ese les vaya a dar un calambre ahí por estar rapeando jajaja jajaja y pues va a salir peor el asunto bien contestado we elect a president for how many years? we elect a president for how many years? 4 muy bien muy bien perfecto perfecto siguiente pregunta why do some states have more representatives than other states? because they have more people? bien contestado bien contestado excelente why do some states have more representatives than other states? y la respuesta es correcta because of the state's population or because they have more people así como lo contestó Carla muy bien y la última pregunta Carla la última pregunta aquí te voy a hacer dos preguntas en una pero primero empiezo con esta what is the supreme law of the land? the constitution contéstenla a todos la repito what is the supreme law of the land? y la respuesta es bien fácil es la primera pregunta the constitution ahora perdón pero así soy así soy yo pero es la forma de aprender ahora te lo voy a preguntar de una manera diferente Carla what is the constitution? the supreme law of the land excelente respuesta eso es lo que estaba buscando ahora todos les pregunto what is the constitution? si te la preguntan al revés what is the constitution? que responderías? excelente Lupita muy bien Carmelita perfecto what is the constitution? the constitution is the supreme law of the land exacto apréndansela de esa manera porque esa pregunta en particular viene al final de la N-400 como definición entonces si no la aprendemos de esa manera se van a quedar que no la saben decir ok entonces al final exactamente entonces ahí está perfecto perfecto Carla pues te felicito no me queda más que desearte buena suerte y que pues bueno que el día 9 entonces tienes una semana para que nos llames nos llames y puedas participar una vez más si gustas ok gracias de hecho gracias a ustedes que yo me aprendí la primera pregunta de las dos formas oh de verdad la que te acabo de hacer si porque en una clase anterior nos explicó que no la podían hacer de las dos formas entonces gracias a ustedes que yo me la aprendí así perfecto entonces vas pero súper preparada ya si ya tengo como un mes siguiéndolo y tengo ya un mes estudiando de hecho todo fue muy rápido wow me hizo muy rápido que me llegó la cita y a ver como nos va te va a ir muy bien porque Dios tiene grandes planes para ti Carla ya verás que si muchas gracias andre pues un abrazo gracias por participar gracias bye bye muy bien pues bueno vamos a saludar rápidamente a la gente que nos está visitando por primera vez ahorita y le voy a volver a llamar a Karen porque ella está preocupada por las definiciones que ya le tocan otra vez llamándole a Noah hola profe buenas noches buenas noches ¿cómo estás? estoy escuchando que me va a hacer lo de la definición no 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 a ti no a Karen a Karen a Karen yo quiero muy bien pues bueno vamos a ver cómo te podemos ayudar ¿qué tiempo tienes siguiéndonos Yulisa? tengo tal vez unas tres semanas pero como usted ha aprendido mucho ok bueno pues vamos a ver de qué podemos te ayudar de qué manera te podemos ayudar ok ¿lista? gracias voy a empezar con una voy a ponerte preguntas de audio y preguntas de las tarjetas para que puedas afinar tu oído también lista primera pregunta dice así arrancamos ¿quién es el padre de nuestro país? es George Washington perfecto repito la pregunta y la respuesta es correcta ¿quién es el padre de nuestro país? George Washington muy bien siguiente pregunta dice así ¿qué océano está en la costa de los Estados Unidos? es el Atlántico excelente respuesta ¿qué océano está en la costa de los Estados Unidos? la respuesta es correcta Atlántico voy a ver ¿quién se confunde todavía con estas preguntas? sobre todo la gente nueva ¿quién se confunde todavía con los océanos para darles un tip en 30 ahorita terminando con 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 Yulisa les puedo decir ¿quién se confunde? vamos a ver ¿quién se confunde? bueno hay varias personas quédense y ahorita les doy el tip de los océanos ¿ok? quédense hoy van a aprender cómo diferenciar uno de otro bien contestado Yulisa vamos dos de diez siguiente pregunta ¿qué es lo que se llama los primeros 10 amendements de la Constitución ¿cuál es la Constitución? la Constitución es perfecto siguiente ¿qué hace la Constitución? ¿qué hace la Constitución? ¿qué hace la Constitución? ¿qué hace la Constitución? la Constitución muy bien voy a dar la respuesta tranquila set up the government ¿qué hace la Constitución? set up the government defines the government protects basic rights of Americans está bien va una de de diez o sea llevas cuatro bien una mal o sea vamos bien tranquila siguiente pregunta ¿no es una guerra que fue a los Estados Unidos en los 1900 1900 la guerra secreta ok dice guerras nuevas estas son guerras nuevas 1900 oh la guerra pacífica no 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 the world war 2 exacto recuerden las guerras nuevas tienen número si las guerras viejas es nada más civil war en este caso es guerra nueva porque es 1900 son guerras nuevas y tienen número ¿a qué me refiero cuando tienen número? world war 1 o world war 2 porque están en número de siglas porque están en número de siglas exactamente porque tienen los números y es el número world war 1 o world war 2 el número 1 el número 2 la guerra mundial 1 o la guerra mundial 2 ok no pasa nada esta es la número 78 vamos bien vamos aquí la siguiente pregunta vamos a ver dice así during the cold war what was the main concern of the united states de comunismo bien bien contestado lleva cinco bien dos no bien o sea una más bien y ya pasaste during the cold war what was the main concern of the united states comunism siguiente pregunta siguiente pregunta what does the president's cabinet do perfecto what does the president's cabinet do respuesta es correcta advices the president muy bien muy bien muy bien en general ya pasaste seis de te dice ya llevas seis de ocho está muy bien entonces ya de alguna forma las que digas de más ya pasarías pero ya estás ya pasaste prácticamente siguiente pregunta dos más dice así what is the capital of your state Richmond ok esa ya la había hecho hace rato entonces voy a repetir otra más porque ya la había repetido no vale esa otra más otra más dice así under our constitution some powers belong to the federal government what is one power of the federal government create an army print money perfecto 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 acuérdense federal government entonces es el país lo que puede hacer y la respuesta fue correcta print money under our constitution some powers belong to the federal government what is one power of the federal government to print money to declare war to create an army to make treaties perfecto y la siguiente pregunta es who wrote the declaration of independence perfecto who wrote the declaration of independence y la respuesta la dijo correctamente Thomas Jefferson me contestaste 8 bien de 10 bastante bien Julissa pues yo creo que nada más que estudiar un poquito detalles ahí con la número 2 y la 78 pero es nada más que te confundiste ahí con las respuestas si porque terminan en what the independence do después la otra que es la misma que dice que es lo que hace el gabinete cuatro de gabinete si parecen exactamente déjame preguntarte en el examen hiciste el examen con nosotros te dio tiempo a hacer el examen hace ratito si como te fue 8 de 10 también 8 de 10 ven somos eres consistente así es un paso a la vez poco a poco no te frustres échale ganas y un paso a la vez pero va muy bien bueno pues gracias gracias Julissa gracias seguimos en contacto bueno bendiciones buenas noches gracias ok bueno pues vamos a empezar ya la N400 y si están de acuerdo conmigo vamos a llamarla Karen Karen Norma tiene cita mañana ok vamos a llamarla acá no no pero cuál es su phone de Norma vamos a ver dónde está Norma me lo mandó tu 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 ah no mal aquí está llámelo ya lo tengo vamos a llamarla Norma perfecto gracias por avisarme vamos a llamarla Norma porque tiene su cita mañana ok me parece buena idea vamos unirnos en como equipo de trabajo ah les falta les voy a dar el tip ahorita el tip el tip ahorita se lo doy junto con Norma hola Norma buenas noches buenas noches primer pregunta para Norma arrancamos con Norma déjenme tomar un momento para decirle a esta persona dice dice MI2 dice que complicado creo que voy a reprobar no 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 MI2 no pienses eso todos en un momento dado queremos tirar la toalla porque es lo más cómodo pero mira yo y lo más de dos de cuántas personas sabemos las más de mil personas te podemos decir que si se puede si se puede tienes que creer en ti exactamente como le decía la frase que está aquí mira tienes que confiar en ti mismo si se puede no quiero que no quiero que desistas no quiero que te pierdas y pienses que es complicado si puedes si mira mucha gente pensaba como tú y ahora ya están ya son ciudadanos entonces no quiero que te vayas no quiero que te pierdas no quiero que te desanimes al contrario quiero que pienses que toda esta gente que te está viendo te puede decir que si se puede así como también Norma le costó trabajo Norma te costó trabajo o no al principio si mucho y ahora ya tienes así tal día de mañana y te aseguro que Norma lo va a pasar primero Dios primero Dios primero Dios entonces no te desanimes por favor nomás quería tomar 30 segundos para animarte y decirte que si se puede así como todas las personas que estén este que se estén decepcionando no tienen la toalla no tienen la toalla por favor adelante sigan sigan por favor luchando un pasito a la vez y se puede lograr bueno vamos a continuar ok entonces primer pregunta para Norma dijimos Wille ya la hice o no la hice ya se me fue el avión te hice la pregunta o no no si ok entonces llevamos una de 10 perfecto es que me apasionan este tipo de cosas poder ayudar siguiente pregunta y la respuesta la dijo correctamente terrorist attack the united states perfecto perfecto siguiente pregunta siguiente pregunta what are the two parts of the u.s. congress the senate and the house of representatives perfectamente vas tranquila pasito a pasito bien firme y está respondiendo correctamente así debe ser muy bien tomándote tu tiempo para responder perfecto what are the two parts of the u.s. congress the senate and house of representatives perfectamente siguiente what stops one branch of government from becoming too powerful checks and balances perfectamente bien what stops one branch of government from becoming too powerful respuesta es checks and balances is all separation of powers muy bien me gusta como contesta norma porque se da su tiempo a analizar la pregunta y responder pausadamente así está bien te felicito me gusta esa estrategia gracias profe siguiente pregunta what happened at the constitutional convention the constitution was written 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 ok the constitution was written haz de cuenta que pronuncia es r-i-t-e written 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 ándale así na mero written muy bien voy a repetir la pregunta y la respuesta fue correcta what happened at the constitutional convention the constitution was written the founding fathers wrote the constitution muy bien siguiente pregunta how many u.s. senators are there 100 perfecto how many u.s. senators are there y la respuesta es correcta 100 muy bien muy bien tres más gracias gracias angie so por eso el confeti es gracias gracias por sus regalos siguiente pregunta dice así under our constitution some powers belong to the states what is one power of the states provide a school in education perfecto perfectamente muy bien contestado cuánto tiempo tienes siguiéndonos ay profe creo que tengo como unos cuatro meses ok entonces has aprendido muchos tips has aprendido muchas cosas te has servido si yo comprí yo he comprado los audios he comprado este la escritura este los tips todo eso perfecto pues que bueno que te haya servido porque te escuchas bastante segura y mira que bueno que bueno que lo has estudiado porque te escuchas muy bien te felicito pero para serles sinceras lo que he estudiado más es los audios los audios lectura y lectura casi no como dos veces quizás ok pero los audios están servidos si si claro mucho perfecto esos audios andan ahí todos los días en mis oídos bueno ya mañana se acaba el sufrimiento yo creo ay primero Dios bueno voy a repetir la pregunta con la respuesta ok under our constitution some powers belong to the states what is one power of the states provide schooling and education provide protection police provide safety fire departments give a driver's license approve zoning and land use mañana tenemos lectura y escritura mañana es lectura y escritura y la última pregunta dice así why did the colonists fight the british why did the colonists fight the british because of high taxes perfectamente bien por eso exactamente recuerden rimar fight con high why did the colonists fight the british because of high taxes que es la primera because of high taxes que es la primera de ellas y recuerden fight rímela con high perfecto pues Norma 10 de 10 felicidades ya para terminar la N400 si ustedes me aguantan unos 20 minutos más les seguimos les seguimos les seguimos vamos a ver vamos a ver denme un segundo donde está la llamada de Karen donde quedó Karen vamos a ver aquí está y vamos a hacer la N400 con ella ok aunque sean unos 15 20 minutos aguantame 15 20 minutos algo vamos a aprender yo quiero el pollo Karen como estas buenas noches otra vez lista aquí ríenme el pollo porque me dijo mi esposo que no me iba a llamar entonces aportamos un pollo y ahora dice que ya no no quiere dar no pues como que me mande también un pollo a mi como que nomás a ti porque por llamar diré que también me mande un pollo rostizado también como no pues si ok vamos a empezar la N400 y lo que vamos a hacer con esta ocasión con Karen voy a tomar preguntas de la N400 se las voy a hacer al azar vamos a tomar como 5 preguntas y sobre todo las preguntas que posiblemente le pudieran preguntar las más comunes y le voy a preguntar definiciones y voy a poner la definición en el pizarrón para que juntos podamos analizarla y juntos podamos responder las preguntas entonces para eso aquí tengo mi mi notas y vamos a arrancar te voy a hacer la pregunta Karen y tú vas a responder de acuerdo a lo que entiendes en la pregunta y luego te voy a preguntar definiciones ¿listas? ok ¿están listos todos? ok vamos a esto va a requerir que me pare déjame poner entonces voy a poner la primera en inglés y luego en español ok ok lo voy a repetir en inglés y luego en español 5. ¿Alguna vez ha sido declarado legalmente incompetente o ha estado confinado en una institución mental? Muy bien. Aquí ella respondió que no. Le pueden preguntar, ¿qué significa legally incompetent? Legally incompetent. Ah, adelante, sigue, sí. When you can, you can make your own decision. Perfecto. Legally incompetent. ¿Y cómo se traduce esto? ¿Qué significa todo esto? Que no puedes hacer tus propias decisiones. ¿Por qué? Porque tienes un problema mental seguramente o tienes una condición mental que no te permite tomar decisiones correctamente. Entonces, somebody o a person, o maybe, déjenme preguntarles aquí cómo lo podemos poner. Algo sencillito para que lo puedan memorizar. Algo que no... Legally incompetent, ahí lo tienen. Dijen buscarles algo sencillo para que lo puedan... Muy bien. Algo sencillo puede ser, not able... ¿Se ve bien el color rojo? ¿Por qué no se ve el color rojo? Voy a poner el azul, permítame. Creo que el rojo no se ve bien. Entonces, legal incompetent puede ser, not able to make decisions. ¿Qué es el proceso? Eso es eso. Que no eres capaz, alguien que no está capaz de tomar decisiones. Not able. Able significa capaz de tomar, make o hacer decisiones. ¿Ok? Así de fácil. Legal incompetent, not able to make decisions. Esa puede ser una de las formas de responder. Estoy tratando de buscarles una forma sencilla y fácil de que la puedan presentar. Aquí, por ejemplo, Jerry Lynn tiene otra idea. A person, pues parece muy bien. A person who can take legal decisions. Exactamente, muy bien. Eso es algo similar. Recuerden, en las definiciones, no tienen que aprendérsela tal cual. Con que den la idea de lo que se trata es suficiente. ¿Ok? Muy bien. Bien contestado. Karen, la siguiente pregunta que es que te puedo decir es, what is a mental institution? What is a mental institution? A place where people with mental problems. Exactamente. Wow. Vas hecha toda una máquina. Toda bien preparada. Mental institution. ¿Qué es una institución mental? Lo que dijo Karen. Ahorita vamos para allá. Mental institution. Karen dijo. A place. ¿Qué más Karen? A place where people with mental problems. Ajá. A place for people with mental problems. Exacto. For people with mental problems. ¿Si se ve bien el pizarrón? A ver, confirmame si se ve bien el pizarrón, por favor. Ja, ja, ja. Dice Noah, where the crazy people, va, sí, 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 pero algo así. Ok, perfecto. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Ok, ahí vamos. Ya llevamos dos definiciones de una sola pregunta. Muy bien. Has hecho buen trabajo. Vas muy bien. Por eso la pregunta, si la analizamos, te están preguntando que si tú alguna vez has sido declarado legalmente incompetente o te han metido a un hospital psiquiátrico. Es lo que se están preguntando de alguna manera. Y la respuesta es no. Muy bien. La siguiente pregunta. Voy a borrar esto. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya lo copiaron? Muy bien. Voy a borrarlo. Siguiente pregunta. Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? No. ¿Qué te preguntaron, Karen? Que si alguna vez no he declarado impuestos o alguna vez. Eso es no. Ajá. Más o menos por ahí va. Uno dice owe. Porque hay otra también que dice que si alguna vez he dicho que no soy residente en los impuestos. No sé cuál debe ser. Esa es diferente. Escúchala bien esta. Ajá. La dijiste bien al principio. Ah, ok. Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? Esa palabrita está bien chiquita. Dice owe. O-W-E. Ajá. O-W-E. Escúchenla bien. La voy a repetir otra vez. Porque está como que bien, bien rápida pronunciada. Escúchenla. Do you owe any... Do you owe, ¿vieron? Y el otro dice overdue. The overdue federal, state, or local taxes? Son dos cosas diferentes. Una significa deber y la otra significa pago retrasado en español. Entonces aquí les voy a ayudar un poquito. La primera significa en español deber. Voy a poner en español lo que está en verde. Y el nombre de ellos significa pago atrasado. Así como cuando de pronto se les olvida pagar la trocona. Los que tienen troconas que se les olvida pagarla o que se les olvida pagar, no sé, el teléfono. O el agua. Eso es un overdue. Está ya retrasado, el pago retrasado, ¿ok? Vamos por partes. Entonces, en esa pregunta hay dos definiciones. Una que es owe y la otra es pago atrasado. Ahora, ¿cómo se dice eso en inglés? Vamos a empezar. Este es un poquito complicado de decir. Vamos a ver si Karen nos puede decir algo. A Karen, si te preguntan qué significa owe, ¿qué dirías? O-W-E sería ley. Ajá, pero no te pregunté esa, te pregunté la otra. ¿O-W-E? No, owe. O. O. O-W-E. Ah, estás aprendiendo algo esta noche. Sí, esa sí no me la sabía. Ok, owe significa deber. Y significa que tú tienes que pagar, ¿no? Ajá, dinero, 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 dinero. ¿O-W-E? No, no, no. Esa es otra palabra. Overdue. Es que esa es la parte de la confusión. En la misma pregunta... Vamos por partes, vamos por partes. En la misma pregunta vienen dos palabras. Una es owe y la otra es overdue. Escuchen. No quiero que se confundan. Son dos palabras diferentes. Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? Do you owe any overdue? Ahí está diciendo dos palabras. O y overdue. La primera significa deber. ¿Qué te está preguntando en español? Que si tú debes algún impuesto o impuestos atrasados. Te está preguntando dos cosas. Que si debes impuestos o tienes impuestos atrasados. Entonces, la pregunta para ti, Karen, es owe. ¿Cómo dirías deber? Te voy a ayudar. O significa, puedes decir, need to pay. O puedes decir, have a debt. ¿Estás escuchando, Karen? Sí. Uno es que neces... Lo más fácil que es que digas, necesitas pagar. Deber es que necesitas pagar algo. Need to pay. Y deber puede ser, have a debt. Tener una deuda. Oh, ok. Overdue es otra cosa. Overdue es pago tarde. Es late payment, por ejemplo. Son dos cosas diferentes. Humoroso, exactamente. Need to pay igual a owe. Exactamente. A la audiencia, ¿le está quedando claro la que son dos palabras aquí, dos palabras diferentes? A ver, confirme si está quedando claro que son dos palabras diferentes. Y mucha gente las confunde, que es lo que está pasando con Karen. Que confunde que es una, pero son dos realmente diferentes. Ok. Karen, te voy a dejar que de tarea cheques la pregunta número seis. Ok. Porque ahí están las dos palabras y quiero que veas que son dos significados diferentes. O sea, overdue diría que sería no pagar taxes, ¿verdad? No, 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 no. Overdue, bueno, toda la pregunta en general, toda la pregunta dice que si no pagas taxes o si debes taxes atrasados. Son dos cosas. Una es que no pagas y la otra es que debes taxes atrasados, que no los pagaste el año pasado, por ejemplo. ¿Cuál es la que me dice usted que dice no pagar? Es la misma pregunta, Karen. Es la seis. ¿O es la misma? Es que es la misma pregunta con dos palabras lo que estoy tratando de decir. Oh. Pero usted me las preguntó separadas, ¿no? Es correcto porque son dos preguntas diferentes. ¿Y entonces cómo contestaría yo? A ver, ¿estás en el en vivo o lo estoy poniendo en la pantalla? No, es que no puedo estar en el en vivo porque la llamada se... Ok. Es mucho feo. Oh es deber, pero quiero que te quede claro que oh es deber. Y overdue es pagar tarde. ¿Quedó clara esa parte? Son dos palabras diferentes. Ah, ya. Ya la agarré. Una cosa es deber y la otra cosa es pagar tarde. Ajá. La primera palabra es oh, que significa deber. Y la segunda palabra es overview, que es pago atrasado. Ajá, 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 ajá. Y a la... 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 ¿Cómo tendría que contestar? ¿Y cuál, perdón? ¿Pay o...? En la... En la que me preguntó que sería deber... ¿Qué definición puedo dar en eso? Eso que te estoy comentando, deber es... Puede decir, need to pay. A need to pay. O have a debt. Ok. Cualquiera de esas dos aplica. ¿Qué significa deber? Que necesitas pagar. Need to pay. Ok. Y o puede ser have a debt. Tener una deuda. Ok. La otra... La otra palabra, overdue, es pago atrasado. Eso significa late payment, pagar tarde. O late payment. Ok. ¿Vamos bien en la clase? Ahí vamos bien. Les decía, nomás... Creo que a lo mejor es... Esta es una de las más confusas que hay. Porque se confunde mucha gente. Precisamente lo que le pasó acá, Nick. Por eso quisiera traerla a relucir. De que es muy confuso esta parte. Por eso quería aclarar. Es más, déjenme traer la aplicación. Déjenme traer la aplicación. Aquí la tengo. Para que la vean. Ok. Lo voy a resellar rápidamente y voy a funcionar por la siguiente. Ok. Pero ya te quedó más claro, Karen. Ya, ya lo noté. Esto mismo lo sabía. Ok. Miren. En la pregunta 6. Dice... O... Overdue. ¿Ya vieron? Son dos palabras diferentes. Ahí está. Ok. Vámonos con la siguiente pregunta. Muy bien. Vamos a preguntarle alguna pregunta que pudiera ser muy común por el tiempo. Y que no me quiten el... También tengo que hacer cuidado que no me quiten el en vivo. Porque si uso palabras... Este... Antisonantes me las pueden quitar. Bueno. La típica prisonoye. Ya la sabemos. Una que no habíamos usado antes. Ya sé cuál. La 30. Vamos a la pregunta 30. Hay varias ahí. Muy bien. Dice así lo siguiente, Karen. ¿Lista? Escucha. Ajá. 30. ¿Has nunca... sido una bebida habitable? No. ¿Qué entendiste en la pregunta? Que si soy como alcohólica. Exactamente. Bien. Bien, bien, bien. Creo que la tenía una pregunta hace rato que no te habías estudiado. Pero creo que las demás sí has estudiado. ¿Qué? Muy bien. La pregunta dice... Drunkard. Ok. Esa es una palabra para... Uno que casi nunca usamos. Repito. ¿Qué significa un alcohólico? Vamos a ponerle de esa manera. Alcohólico. Una persona alcohólica. Una persona que toma mucho alcohol es lo que significa. Drunkard. Muy bien. ¿Cómo definirías si te preguntara el agente Karen? What is... What drunkard means? ¿Qué dirías? Someone... Someone who drinks too much alcohol. Excelente definición. Bien. Dijo ella. Dijo ella. Someone... Someone es alguien... Who drinks... ¿Qué más dijiste? ¿Qué más dijiste? Who drinks too much alcohol. Too much alcohol. La H de alcohol se pronuncia como si fuera una J. No pongan marcas de tequilas porque luego se llevan y no se aguantan. Ja, 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 ja. Voy a traer mi tequila aquí y no les va a gustar. Con limón ya... Ya, ya son... Ya pasa de las 11 de la noche. Entonces ahí vamos. Sí, 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 sí. Ahí está. Ahí está. Drunkard. Someone who drinks too much alcohol. Muy bien. La siguiente. Hay otras preguntas pero no las puedo poner porque me pueden tirar el en vivo, ¿ok? Entonces voy a ser cuidadoso con las que pongo. La siguiente. Have you ever... Gambleed illegally or received income from illegal gambling? No. Ok. Voy a continuar. Ya tienen esta, voy a continuar. Y ya vamos a terminar una más y terminamos. Opresión de tiempo. Yo sé que ya se tienen que dormir temprano. ¿Qué significa gambling? Si te preguntan Karen, ¿qué es gambling? Playing game with money. Exacto. Gamble. Gamble en español significa apuestas. Apuestas ilegales. Eso significa gambling. ¿Y cómo lo definiríamos? Podría ser como dijo Karen también. Play for money illegally. Al grado de la palabra illegally suena más apropiado. Play for money illegally. Tienes doble, perdón. No es cierto. Illigale es con una L, perdón. Ahí se me olvidó. ¿Cómo se escribe? Déjame ver. Me confundí. Así. Así. ¿Será? Déjame checarlo. Creo que le falta una L. L. Sí, le faltaba una L. Lo sabía. No me checaba. ¿Qué significa gambling? Es play for money illegally. Son dos. Lo estoy checando. Son dos L. Exactamente. Ok. Ahora, ¿por qué es importante que llegue illegally? Porque jugar por dinero, bueno, sí está bien. Hay mucha gente que juega por dinero, pero tiene que ser ilegal. Agreguen la palabra ilegal para que suene más apropiado. Pero como lo dijo Karen, está bien. Muy bien, ya son casi las 11 de la noche. Casi media noche. Vamos a hacer una más. Una más. Y ahí vamos a terminar la clase. ¿Ok? Bueno, ya la tienen. Siguiente. Siguiente, siguiente. Vamos a preguntarle la que... Esta, esta. Vamos a ver. Escúchala bien, Karen. ¿Lista? Ajá. ¿Qué responderías, Karen? ¿Qué responderías? Diez. Ok, te la voy a repetir otra vez. 34, ¿alguna vez has sido expulsado, excluido o deportado de los Estados Unidos? No, 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 no. Me confundí con la 35. ¡Abusada, Karen! Ahí va de nuevo. Va de nuevo en español. En inglés, perdón. ¿Has ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States? No. No. Dijo que sí. ¿Qué hacemos? Karen, ahí tienes que ponerse divina, o sea, cuando escuches deported, deported es deportado. Te van a sacar a patadas, prueba de ahí. ¿Mande? Te van a sacar a patadas de ahí. Sí, porque ¿cómo que estuviste deportado? No, no, no. Entonces, la pregunta que te pueden decir es... ¿Qué significa la palabra deportada? ¿Qué dirías, Karen? Deportado de los Estados Unidos. ¡Ander, sí se la sabe! Exactamente, sí se la sabe. Dicen que... Como el chavo. Póngale tache, maestro. No, nomás es una, nomás es una. Y es correcto. Ella dijo... Expel. La palabra expel significa expulsado. Expel from United States, pueden decir. Es lo más sencillito que pueden decir. Les estoy tratando de dar definiciones bien cortitas que se las pueden aprender. Alguien puede decir, es alguien que es expulsado de un país a su país de origen. O sea, pueden decirlo como ustedes quieran, pero yo estoy tratando de darles definiciones cortitas que puedan responder. Ok, y la última que te la voy a hacer carenadas para no dejar. Si te preguntan, ¿qué es el weapon? ¿Qué dirías? En answer that is used to hard or kill. Perfecto, ya se la supo. Por esa razón fue que no pasó la primera vez. Porque le preguntaron weapon y todavía no los conocía. ¿Verdad que no, Karen? Apenas estaba entrando a las clases y solo me enfoque en la cívica y la lectura que le agarré los tips a usted. Ajá. Y ya, hasta ahí nomás llegué. El weapon es arma, significa arma, pero bueno. Y ahora sí, pueden decir, it is an object used to kill or harm or harm. Y la voy a borrar rápido, rápido para los paroles, déjenlo. Es un arma usado para, déjenlo, pongo por aquí. Ahí está. Muy bien. Ok. Bueno, voy a quitarla rápidamente porque es un poquito sensible esa parte. Muy bien, Karen, aquí le vamos a parar el día de hoy porque es bien tarde. Pero, ¿aprendiste algo hoy? Sí. Muy bien. Sí, aprendí la de que me dijo la obra, tú y la de ver y ley. Perfecto, entonces vamos, enfócate, tú ya es la número 6. Ok. Bueno, pues vamos a despedirnos ya, gracias a todos, espero que hayan aprendido. Les voy a poner nuevamente los audios aquí por si los quieren comprar, ahí están, rápidamente los pongo. Y, pues bueno, no me queda más que despedirlos, gracias a todos por estar aquí, los veo el día de mañana primeramente. Y, pues a descansar porque ya es bien tarde en Orlando, en Miami, en Nueva York, vamos a despedirnos hoy. Perdón que se largó la clase, pero bueno, creo que estuvo buena la situación. Perdón que se largó la clase, pero bueno, vamos a despedirnos hoy, vamos a despedirnos hoy, vamos a despedirnos hoy.